Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Diego Galilea, bienvenidos a un nuevo gameplay. Bueno, esto es un live, voy a jugar un juguillo de armas. Si me notáis en plan... Destroy la voz de ultra mega hecha mierda, pues tener compasión conmigo, piedazo, como se diga eso. Porque bueno, ayer estaba en PortAventura, o sea que... Es normal que tenga la voz y todo el cuerpo reventado. Y si manqueo, pues oye. Hola, qué buena, ¿no? 5 medallas. ¡Eh, eh, eh, shit! Pues eso, vaya, que estoy cansadete. Y he estado jugando antes un rato con suscriptores y... No sé, me apetecía grabar un live, ya que han salido partidas, pues no muy buenas, pero han salido entretenidas, ¿no? Y oye, hemos estado hablando... Por cierto, estoy jugando con música también, o sea que... El manqueo, mira, por ejemplo ahora, el manqueo puede ser interesante. Ya salió, es que precisamente os quería preguntar eso en el vídeo y me gustaría que lo comentaseis. Vaya mochazo que se ha llevado aquí el amigo. ¡Oh, shit! Me gustaría que me comentaseis cómo jugáis vosotros, ya que bueno, yo... Últimamente, bueno, últimamente, ahora la verdad es que no mucho, pero... Las últimas veces que estoy jugando, pues estoy jugando en plan con música, porque... Ya la verdad es que escuchar las locuciones del juego y la música del juego, pues me cansa un poco. Y ahora mismo estoy jugando con Dustep del Ultra Mega Futuro, o sea, me está reventando la cabeza. Así que, uff, es que suena... No sé si lo estaréis oyendo o mierda, no os puedo poner esta canción ahora que me da cuenta, porque tiene copyright. Pero bueno, os pondré alguna canción de esas que tengo yo por ahí en plan Dustep, para que os metáis ahí, juguéis... Bueno, para que veáis el gameplay como lo estoy jugando y os pongáis en situación. Y no sé, me gustaría que me comentaseis cómo jugáis vosotros, o sea, si jugáis en plan... Concentraos, pro player, ahí escuchando las locuciones del juego y tal. O si realmente jugáis con música, o si pasáis un poquillo de las locuciones esas. Molaría que me lo comentaseis, ya que, como os digo, antes hemos estado hablando... Está jugando un poquillo con unos suscriptores y hemos estado hablando de ese tema y ha salido... Pues no debate, pero han salido cosillas, pues bastante interesantes. Y molaría que me dejaseis en los comentarios cómo jugáis vosotros. Y si alguno pone una idea, pues en plan, no sé, original... Pues, eh... Diego, tío, yo juego con flamenco, tío, y me saco partidas de la hostia. Pues igual hay que barajar el jugar con flamenco, ¿no? ¡Joder, hermano! Me están dando la del puto pulpo. Estoy dormido. Y encima, grabar un live es más difícil. Así que... Eso se merece un like. ¿Y qué más cosillas quería comentar? Ah, sí, ya he visto que os ha molado el vlog de PortAventura. Así que guay, me alegro. Y, eh... ¿Qué más os quería comentar? Por cierto, me teníais que ver en el tren editándolo. O sea, era súper gracioso. Con el iPhone. Que, por cierto, se me quedó sin batería. Ya lo sé, cagada, ¿vale? Lo siento. Pero, eh... Es lo que hay. Me llevé cargador, pero no encontré ningún enchufe. Y... La verdad es que me jodió. Bueno, tampoco hice mucho... Mucho esfuerzo por buscar un enchufe, realmente. Pero... Yo qué sé. Me jodí no poder grabar algo más. Porque el Dragon Can fue genial. Y la estampida. O sea, la estampida... En serio. O sea, igual llego a grabar la estampida y sí que muere el móvil. Porque, Dios santo, cómo vibra ese... Esos maderos y toda la historia de ahí, ¿no? ¡Shit! ¡Joder, macho! Venga, vamos, vamos. Que va muy bien. No va muy mal. Eh, este está inactivo. Fuck you, bitch. Mierda. Le quería ir a dar en la cabeza y no le he dado. Mierda. Y, a ver, qué más cosí os quería comentar. Ah, me han llegado un mogollón de mensajes. O sea, y en plan mogollón... A ver, mogollón... ¡Hola, hola, hola! ¡Qué rata! Bueno, mogollón. A ver, ahora vais a decir... Eh, tío, ¿te crees Willyrex? Pues no, me ha llegado más de uno, ¿vale? ¡Joder, macho! Me ha llegado más de uno y de dos. Eh, en plan... Pues que me queréis agregar para jugar conmigo, ¿no? Eh... Y estoy un poco cansado de contestar esa pregunta. Ya que, bueno, ya... Eh, ya os lo he dicho bastantes veces. Eh... Hago huecos y lo aviso por... ¡Mierda, macho! Y lo pongo por Twitter, ¿vale? Siempre que hago huecos os pongo... Pues venga, estoy jugando con suscriptores, ¿eh? Agregadme. Y hago, pues, cuatro, cinco o seis huecos. Así que... Eso, ¿cómo enterarse? Pues siguiéndome en Twitter. Venga, pastar. Y eso, básicamente, lo pongo por ahí. O sea, esa es la única forma. Venga, muerto. Y... ¿Qué más? Joder, ahora mismo me he desentrado ahí escuchando el Dastep. Y más cosillas. Ah, tema de la página de Facebook. Eh... Joder, te he dado yo primero, tío. No me jodas. Tema de la página de Facebook. Voy a empezar a postear más cosillas y a hacerla un poco más interesante, ¿no? Porque la he tenido un poco muerta, digamos. Y voy a empezar a poner cosas, concursos y tal. Pues no es que... Hostia, tú. ¡Hola! ¡Mira qué fuerte, tú! ¿La habéis visto, no? ¡Joder, hermano! Pero si te he reventado la cabeza. Bueno, eso. Que el tema de Facebook. Y empezar a hacer encuestas o en plan cosas así divertidas. Venga ya, hombre. Oye, ¿por qué? ¿Ha cambiado el arma o he sido yo? Venga ya, ha pillado. Vale. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Voy que voy a empate. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. El filo, el filo, el filo, el filo, el filo, el filo, el filo. Pilla el filo. Como en el... Como en el de que jugué con Robin. Pilla el filo. No. Buah, tío, no. ¡No! 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 ¡No puede ser verdad, tío! ¡No puede ser verdad! ¡Qué fuerte, macho! Vaya mancada que me he dado ahí. Bueno, da igual. Ha estado entretenida y os he contado lo que os quería contar. Así que... Bueno, puede valer. Madre mía, chaval. Le ha reventado en toda la cabeza. Bueno, que lo he dicho, chicos. Que espero que os haya gustado el gameplay. Ya todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Ya se han terminado las vacaciones. Así que lo he dicho. Si os ha gustado el vídeo, votadlo. Y si lo agregáis a favoritos y lo compartís por las redes sociales. Pues mejor que mejor. Así que lo he dicho. Un saludo y un besote. ¡Chao, reyes!